¿Tuviste practicando a lo largo de la semana? Sí, bastante. Sí, tuviste un espejo enfrente, tuviste público, se trata de tu familia. Sí, durante toda la... No, cuídame, no más es que hiciste mami, porque cuando hiciste papi sola me quedé, ¡ay! No, mentira, chándalo, vamos a carlo, mucha suerte. Dice que no tengo que ilusionarte, que tu amor no está a mi alcance, que hace mucho que perdí. Ríe cuando fijo convencido que vas a volver conmigo. ¿A ti qué voy a hacer, feliz? Jurado, que ya raya la locura. Y es que veo un mixo por aquí, hablando solo. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti, encerrarme para siempre, entre cuantos paredes y un techo. Pueden dudar, en tu nueva vida no hay lugar para el hombre que te supo dar. Los momentos más bellos pueden hacer lo que quieran de mi amor. Y yo, de una nunca, 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 voy a olvidarte. Gracias, Juan. Hola, con respecto a tu interpretación, vamos a decir que fue una interpretación bastante buena. No calaste, estuviste afinado. Pero creo que ha podido ponerle un poquitico más de pimienta, una salsa, un mejor baile, más chispos para poder contagiar un poco más al público. Gracias. Gracias.